Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis teniendo un buen día Hoy vamos a tener un día normal Hoy no va a haber Días raros Es por la mañana, son las 9 Hemos quedado para navegar con Un colega nuevo que nos hemos echado Se llama Carlos, tiene un Un Bavaria 40 Es muy interesante ese barco Porque tiene Copper Quad Que es Pues él tiene un tipo de anti-fouling Que bueno, que no es este, el de Valerian Es un tipo de anti-fouling al que Los bichos, el caracolillo, los caramujos Y todos estos, pues no les apetece Pegarse, se pega a suciedad Y babilla, porque en el casco Se te hace Se te hace una capa al final de guarrería Pero no se te pega a vida No sé cómo le sienta El casco, la verdad Y no sé cómo de caro es, pero bueno Para Carlos al final es Cojo el barco, lo saco con la grúa Le meto en un carcheo y lo vuelvo a llevar al agua Sin más, sin esperar Sin días de baladeo, sin estadías ni nada Así que bueno, la idea en un principio era Ir a Tabarca o a La Grosa Donde tocase Y si sonaba la flauta Bueno, la realidad era Que nosotros nos quedáramos a hacer noche Y Carlos se volviera Así que me puse a llenar el depósito Lo que pudiéramos Porque el depósito estaba mal Pero esto es otra aventura que ya contaré Más adelante Porque esto va a ser un vídeo normal 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 Así que nada, llenamos así y a salir ¿Cómo? No Te estoy grabando Que Carlos está empeñado Aunque me he pasado la vida contando penas Así que bueno Por eso va a ser un día normal Carlos, esto es un vídeo normal Y eso que estáis viendo ahí Es un Bavaria 40 Del 2001 O 2000 No recuerdo bien Y la verdad es que es un super barco Que no os engañe la proporción Patrón-barco Porque es que Carlos es un tío muy grande Muy grande, muy grande Y es un super barco, de verdad Yo creo que incluso En este tipo de barcos Se cumple la historia esta De que Cuanto más viejo mejor Porque Se nota la robustez Es otro tipo de proas Es otro tipo de material Es que se nota Se nota la legua Y luego están todos los cachivaches Que lleva por dentro Con sus tiradores antiguos La verdad que Es un barco muy marinero Yo no sé Bavaria Cómo ha ido cambiando Cómo ha ido evolucionando A hacer barcos más Más en serie Más Joder En plan cadena de montaje Porque yo creo que los barcos de antes Le quedaban mejor A todos en general Le quedaban mejor Así que nada Pues Decidimos ir a Tabarca Y para eso Pues Hicimos un bordito Saliendo de Torrevieja Pero ¿Qué pasa cuando intentas ir a Tabarca Desde Torrevieja Sin entrar mal adentro? Sobre todo un día con Levante Porque Bueno Aunque es un viento muy predominante aquí Pues muchas veces No le haces caso La previsión La verdad es que nos decía que no Pero al final Pasa lo que pasa La previsión Hay que tener cuidado con ella Y entonces Si no entras mal adentro Pues al final Cuando pones rumbo a Tabarca Como es lo que estamos intentando Los dos barcos ahora Pasa que Ir a Tabarca Te obligaría A atravesar Torrevieja Por tierra Y eso no se puede hacer Obviamente Entonces al final ¿Qué pasa? Pues que Carlos ese día Nos hizo mucho caso Me hizo caso Decía que iba a lo que nosotros quisiéramos Y al hacer esto Pues cogió Se puso de prueba Y le salió la maniobra Hombra de hombre a la guabela ¿Lo estáis viendo? El Genova le está desventando O sea El Genova le está frenando Aunque la mayor trata de ir para adelante Es una mayor nueva Así que está trabajando súper bien Aún así Y la dejó clavada Y esto le pasa a Carlos Por hacerse caso de uno Que tampoco se preocupa mucho Del rumbo Total Que al final Nos fuimos rumbo a La Grosa Que era lo fácil Y ahí nos tenéis Bueno hay que decir Que la corredera estaba recién lavada Y claro Luego vienen los engaños La corredera diciéndote Que va más rápido De lo que en realidad vas El GPS diciéndote Que no te hagas tantas ilusiones Que tu barco no es un misil Pero fuimos muy bien Muy a gusto Con trece nudos ahí Ceñida Casi otra vez Y llegamos a La Grosa Entonces Pregunta típica Que me hacen Y cuando llegas a un sitio de estos ¿Qué haces? Echas el ancla Y la respuesta es No Aquí en La Grosa Está prohibido fondearse Con el ancla Y hay una serie de huellas de fondeo Creo que solo hay ocho Antes había más Pero bueno Han ido Han ido Desapareciendo con el tiempo Y entonces Lo que uno tiene que hacer Cuando llega a estos sitios Es Engancharse A una huella de fondeo Y hacerlo de tal manera Pues que el barco se quede A gusto y bien Mientras está fondeado Ese día lo que pasaba Es que el viento que teníamos Y el mar Se nos atravesaban un poco La grosa no nos estaba Dando resguardo en realidad Entonces estábamos dando un poco de botes Pero bueno Oye Que la idea era Llegar allí Y lo hicimos Entonces la táctica Para hacer esto a gusto Es que tú vas a motor Obviamente Te acercas a la boya De proa Y entonces De alguna manera Pasas una marra Un cabo A través de los llaves de la boya Mira vamos a verlo Lo normal es pasarse un poco Y subir la boya Un poquito en el barco O sea Agarrarlo con el bichero Subes la boya Enganchas el cabo Como te dé la gana Y así Y ya está Y entonces lo dejas irse Y esto es una Esto que hicimos Es amarrar por seno A un hollado De tal manera Que cuando soltemos el cabo Por otro lado Simplemente se va a deshacer El nudo allí Y nos vamos a poder Ir de este fondeo Sin ninguna maniobra Entonces ¿Por qué hay boyas? Pues hay boyas Porque está En la mente de todo el mundo Ahora mismo Proteger la poseidonia La poseidonia es este alga Que nos encontramos En la playa Un día de mucho viento O sea Al día siguiente Está en la playa llena Y de la flora marina Es una planta importante Porque oxigena mucho el mar Etcétera También hace que la ola No llegue tan fuerte A las playas Y eso es súper importante Sobre todo para los veleros Pero se piensa erróneamente Que la poseidonia Se rompe Por culpa de los barcos Que echan el ancla Sobre ella Y la arrancan Y la realidad es que no Que como muchas cosas La acción del hombre Está dañando el ecosistema Y la poseidonia Se ve inundada En los días de mucho mar Y viento Por la arena de las playas Y en el momento Que la poseidonia No tiene más del 80% Fuera de tierra Se muere Pero antes de seguir Con lo de la poseidonia Este es el típico Pasatiempo habitual Cuando estás en un fondeo En un sitio Con el agua tan clara Echar patatas fritas Y ver como los peces Se las comen Pero bueno Vamos a seguir con el tema De la poseidonia Está todo el mundo pensando Que es todo fruto de Sí, tiene que ver El cambio climático Tiene que ver La acidificación De los mares Todo eso Tiene que ver Pero las playas Que más renovación Tienen a base De echar arena artificial Son las que más dañan La flora De los fondos marinos Son las que más Entonces bueno Hay una batalla ahora A mí bueno Me parece bien Siempre que se den alternativas Como las bollas De fondo de la grosa Pero la realidad Es que el fondeo De recreo No hace daño A la poseidonia Y bueno Yo aquí No he echado el ancla nunca Siempre he tratado De fondearme en boya Pero donde sí me he fondeado Con ancla Y está permitido Es en tabarca Y allí cuando cae El ancla en poseidonia Al irte Y si haces la maniobra bien Lo normal es que no te lleves nada Luego hay barcos Pues que salen arrancando Porque lo hacen mal Salen tirando para adelante No saben fondear Y esto es una de las cosas Que te enseñan Cuando te sacas el carnet Pero bueno Como hay gente Que no va ni siquiera A las prácticas Eso habría que revisarlo Pues pasa lo que pasa Y es que cuando el ancla cae Muchas veces Y si cae sobre una playa De la procedencia Puede que caiga patas arriba Y ni siquiera está haciendo nada Porque lo que de verdad Sujeta al barco Es el peso de la cadena El ancla está ahí Sí Y asegura En un momento de tensión fuerte Pero es el peso de la cadena Y por eso tenemos que echar mucha cadena Y al final El peso de la cadena No hace tanto daño En la realidad En fin Que al final Decidimos que no nos quedábamos Porque había un poco más de fondo Y decidimos acompañar a Carlos De vuelta A Torrevieja Y nada Ahí ya estábamos empezando a volver Carlos nos estaba grabando No sé dónde está ese vídeo Pero nos estaba grabando Lo tengo por ahí perdido Y nada Rumbo de vuelta a Torrevieja Un día tranquilo Sin incidentes Por ninguno de los dos barcos Porque ya sabéis lo que se dice Que siempre que sales a navegar Te pasa algo Y la verdad es que teníamos Un rumbo de ceñida Super bueno Para volver a Torrevieja Sin ningún tipo de problema Y ya está Y esto es un día normal Un día normal en el que sales Te das una navegada Si tienes suerte Te acompaña algún cofrade O quedas con alguien para navegar Y si no Bueno no Disfrutar de que el viento te lleve Porque es que no hay nada De verdad Como notar El empujón de las velas O sea cuando las velas se inflan Y el barco sale a navegar Sin motor Eso de verdad Notar que el planeta Te está llevando Que las corrientes de aire Que todo eso Que funciona automáticamente Desde hace milenios Te está ayudando a ir a donde tú quieres Eso es para pensarlo bien Es para pensarlo bien Yo lo dejo ahí Chavales Lo dejo ahí En fin Con esto ya me despido Los siguientes vídeos No van a ser tan normales Porque tengo muchas batallitas Que contar Sobre todo una que me ha pasado Ahora mismo En el puerto de Torrevieja Con las obras Que de la marinera Como se me ha quedado el barco Nos vemos Chao